También arriba han iniciado, cuentos pendientes dentro de esta contienda para llevar a Otago Jr. ¡Y regreso! ¡Doble tope para fuera del encordado! ¡Brutal! ¡Brutal! ¿Hasta dónde va a terminar esto? Están regresando a Aerostar, lucharán a ganar una caída sin límite de tiempo, ¡Réfere para esta lucha, Pierol Internacional! ¡Sin descalificación! ¡Todo es válido! ¡Riñas! ¡Peleas! ¡Odio! ¡Vámonos! ¡Buen regreso de Aerostar! ¡Buscaba las tijeras! ¡Pero ya frenado por la verdadera muerte! ¡Desducador al bombazo! ¡Qué castigo! Y después, demostrándole que abandonan los Vipers como lo es psicosis, y ahora utilizando el mayor tonelaje para mandarlo contra la lona. ¡Brutal! ¡La acción al rojo mismo! ¡Levanta de esta manera y el azotón que le están aplicando al King Strange! ¡Miren esto! Es que heredita el cielo, va a la segunda, ¡pero cuidado! ¡Ahí está Octagon Jr. ¡Rápidamente para expulsarlo del encordado! ¡Y allá va Octagon Jr. ya también subiendo a la tercera cuerda! ¡Cuidado con lo que puede hacer! ¡Está preparado para lanzarse! ¡Pero ya también el 33 es el que está de regreso! ¡Ese golpetazo lo barrió de la esquina! ¡Y recuerden! ¡Mientras da ese sillazo mortal! ¡No hay descalificación! ¡Y ahora subiendo a terrenos peligrosos! ¡Y estos hombres van a seguir también con las cuentas pendientes que tienen! ¡Le quieren romper la máscara! ¡Oye, oye! ¡Era una máscara nueva la que tenía Octagon Jr. y eso no le importa! ¡A la joya de la niñez imperial! ¡Casi descubre el rostro de Octagon Jr. ¡Los golpes a la cabeza! ¡La manera como han quedado con estos impactos! ¡Wow! ¡No se respeta ni en entrevista! ¡Dale, que no soy yo! ¡Ah, no está la Ares y Octagon Jr. están de regreso y ahora se las va a cobrar! ¡Sillazo para el 33! ¡Se la puso de sombrero! ¡Y le van a romper la máscara a la palca negra! ¡Así es como se la están rompiendo y muy cerca de nosotros ya llegaron! ¡También el King Strange y llegó también su cosis! ¡Cerca de nosotros! ¡Mortal! 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 ¡Hizo temblar toda nuestra posición aquí! ¡Falla el sillazo! ¡Busca distancia! ¡Aerostar! ¡Allá va listo Aerostar! ¡Vaya a tope como lo mandó a volar! ¡Sí, sí, tope! ¡Rúpeta hacia afuera del encordado! ¡Y ahora va el strength style de una! ¡Wow! ¡Mortal hacia atrás! ¡Y qué caída la que ha tenido sobre psicosis! ¡La emoción al... ...rojo vivo! ¡Está de regreso el villano tercero Jr. ¡Pero también está de regreso Octagon Jr. con esa plancha! ¡La caída que está teniendo sobre su rival! ¡Y ahora cómo lo deja con la yegua! ¡Y ahora busca Octagon Jr. vengarse! ¡Está sangrando Octagon Jr. y ya le está rompiendo la máscara del villano tercero Jr. ¡El odio se siente! ¡El rencor también! ¡Ya un ring les queda demasiado pequeño! ¡Octagon Jr. viene! ¡Prespara su silla! ¡Auch! 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 ¡Sin defensa alguna con ese impacto! ¡El rostro sobre el metal de la silla! ¡Y a castigarlo ahora sobre esa silla! ¡Así es como están impactando al villano tercero Jr. ¡Brutal! ¡Brutal! Recuerden lo que he dicho, que las cuerdas pueden de momento cambiar el giro o el destino de una carrera profesional. ¡Otra vez de una! ¡Ahí está Ares! ¡El toque de espaldas! ¡Dos por poquito! La cuenta de Piero el Internacional se queda solamente en dos segundos. Y ahí está Ares. Está listo. Ya también tiene una tabla enorme. ¡Arriba de encolado! ¡Cómo se levanta! ¡Desducadora de psicosis! ¡El Viper se crece! ¡Desducadora bombazo! ¡Le sacó el aire! ¡Aparte de los campeones mundiales! ¡Y el hombre que ostenta el campeonato Blue Demon! ¡La leyenda! ¡Y mira esto! ¡Se ha subido hasta la torre! ¡Qué locura! ¡De iluminación Aerostar! ¡Tratando de bajar a la Parca Negra! ¡Hasta dónde han llegado estos dos ladiadores! Ahí está con esas patadas para mandarlo abajo para que no siga la persecución en contra de su rival. ¡Brutal! ¡En todo lo alto! ¡En todo lo alto la batalla! ¡Oye! ¡Ya lo está levantando la Parca Negra! ¡Qué golpe sobre la tabla! ¡Pero también sobre el piso! ¡Un impacto durísimo para el estar! ¡La furia se siente! ¡Sorprende a Ares a psicosis! ¡Tóca la espalda! ¡Tóca la espalda! ¡Miren esto! ¡La cuenta se quedó en dos! ¡La Parca Negra! ¡Picosis! ¡Aerostar! ¡Ares! ¡Lo están dejando todo en la peli de Santa Rita! ¡Gózatelo! ¡Buena tijera del King Strange! ¡Y va para afuera del encordado mortal hacia atrás! ¡Pero se quitó psicosis en el último momento! ¡Nadie en casa! ¡Va con todo! ¡Lo mataron a volar! ¡Brutal! 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 ¡Se comió por lo menos dos sillas! ¡Arriba los dos hombres que ya están! ¡Con máscara rota! ¡Aquí están sangrando! ¡Todo es válido! ¡Sin descalificación! ¡Mira esto! ¡Lo levanta! ¡Lo tiene todo alto! ¡Giro! ¡Destroza a cara! ¡Aquí puede terminar la lucha para Octagon Jr. ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Cómo lo pone sobre la esquina y para allá va el villano tercero Jr. ¡Buscando la victoria! ¡Quién está listo con esta vertical! ¡Haz estatuas! ¡Sobre las hogas! ¡Nadie en casa! ¡Se le escapa a Octagon Jr. ¡Quedó en pie de guerra! ¡Qué súper patada! ¡Brutal! ¡Pero mira esto! ¡Quién ha atendido! ¡Quién ha atendido! ¡Villano tercero Jr. ¡Qué rostro! ¡Quedó sobre esa tabla! ¡Enorme! ¡Y ahora castigarlo con esa silla! ¡Sobre la cabeza! ¡Qué lucha nos han dado! ¡Estos luchadores lo han arriesgado todo! ¡La parca negra ha desaparecido en este momento! ¡Ha aguantado duro castigo! ¡Desde la misma torre rompió con su cuerpo la mesa! ¡Oh! ¡Oh! ¡La magia del dragón! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡450 grados sobre esa tabla! ¡Dos! ¡Y tres, 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 tres! ¡La victoria es de los técnicos! ¡Es triunfo para Octagon Jr., para Aerostar y para Ares en esta lucha! ¡Pero ahora son los Vipers! ¡Y se están yendo sobre Ares! ¡Los Vipers juraron vengarse de Ares! ¡Y van también sobre Octagon Jr. ¡La tormentosa, la Garrota Style, la chica tormenta haciendo de las suyas! ¡Oh, sí! ¡Villazo a la cabeza para Ares! ¡Brutal! ¡Y ahí están los Vipers que se han lanzado encima! ¡El villano Tercero Jr. está noqueado! ¡Ha tenido que ser apoyado por nuestros compañeros! ¡Está cogiendo la parca negra desde la torre! ¡Cayó sobre una mesa con Aerostar! ¡Pero por lo menos la parca negra está de pie! ¡Ay, Aerostar tampoco ha podido hasta este momento! ¡Ya se levanta! ¡Pero ahí están las patadas por parte de psicosis para Ares! ¡El rostro de venganza que tienen los Vipers! ¡La furia! ¡Pero mira! ¡La parca negra reacciona! ¡Y quiere despedazarle también la máscara a este hombre! ¡Y esto es el sufrimiento que tiene Ares! ¡Lo deseamos al principio de la lucha, Hugo! ¡Mira cómo arrastra la parca negra a Aerostar! ¡Le arrancó la máscara! ¡Están arrastrando y trapeando con el cuerpo de Aerostar! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡La parca negra y Aerostar ya no pueden estar en un ring! ¡Esto es un salvajismo total! ¡Lo arriesgan todo! ¡Y cómo han dejado a Ares! ¡Lo que no era una fiesta de los Vipers! ¡La maquinaria indestructible la han convertido a favor de ellos! ¡Que no se olvide, Ares! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡De lo que en algún momento le dijeron! ¡La peor decisión que has tomado en tu vida fue abandonarnos! ¡Y lo vas a pagar y vamos a llegar en contra de ti hasta la suerte! ¡Ares! ¡Esse lo que también fue abandonarse! Gracias.